Parece que fuera la final del campeonato del mundo, yo creo que lo están viendo en todo el mundo y eso es que es un partido de pre-temporal. Regalado el balón. Atento que desde ahí le puede pegar. González. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto. Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar el gol. Y por ahora el marcador está dos a cero. Idrisa Quelle, Samuel Chukwetze, se dieron la boncha. Ya le está viendo, le está viendo, se viene una oportunidad. El balón que sale disparado. ¡Ojo que se puede venir la contra! Ahí se quedan con la pelota. Han recuperado la posesión del balón, gran defensa para evitar la contra. ¡Gol! 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 ¡González! ¡Por ahí se escape! ¡Puede ser! ¡Impresionante Hatrick de esta fábrica de hacer goles, que es bastante de un equipo! ¡Ya ni hablar de un solo jugador! Señor director, por favor, ¿podemos ver otra vez esta jugada? ¡Qué buena coordinación entre estos dos jugadores de la Hatrick! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico, esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta. La diferencia es más amplia todavía, 3 a 0. Piedra. 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 Y Drizz, a ganar que llega, tiene. Piedra. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Ben Yedder. González. Sacará la pelota desde el costado, el Tottenham. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Ben Yedder. Pasa equivocado y la pelota se escapa. González. Aplausos, señores, brillante asistencia, o dejan solo. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Se abre camino sin problemas. Oportuno cruce. Ben Yedder. Samuel Chukwitze. Matt Doherty. Llega bien para sofocar el momento. Fácil recuperación del balón. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Y Tris Akeye. Balón interceptado. Han completado la jugada. y sigue con su magia tocando el balón. Esta puede ser buena. Vaya manera de regalar la pelota. Entretiempo. Muchas cosas por hablar. Desde 3 a 0 por ahora. Convencidísimo. Estoy Mario que... A punto de reanudarse la final de la Copa Continental Sudamericana. Y a punto ya. Sí. Arranca el segundo tiempo. Pierre-Emil-Joy-Bier. John Minson. Ben Yedder. Sigue sin parar. Gana Terreno. GOOOOOOOL. Formidable la Copa. Bueno señores, vamos a repasar por este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Estamos ya muy cerca de ver la sustitución. Señor árbitro, déjela entrar. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Alguien del Madrid nos había dicho temprano que iban a fichar a este jugador y ahora lo están confirmando. Se puede confirmar la noticia. El entrenador está contento y la hinchada lo quiere ver ya en la cancha. Absurda pérdida de pelota. John Minson. Perdieron la pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cada gol. Calentamos la garganta. ¿Empezamos a gritar o no? Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida. Pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Tayo Dupamecano. La tiene Hyun Min Son. Le queda todavía media hora el compromiso. Hyun Min Son. ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y así nomás se le fue la pelota. Bien, va por fuera para buscar espacio por dentro. Ahí va avanzando con la pelota. González. Y va la pelota de regreso. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Corta bien esa pelota. Esa pelota les ha quedado en el mediocampo. Y han perdido la pelota. Tayo Dupamecano. Le quedan 20 minutos al partido. Han regalado la posesión. González. Se le fue el balón. Así nomás. Idrisa Gueye. Tayo Dupamecano. Esta puede ser buena. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Booool! ¡Booool! ¡Lo atento que todavía puede! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil la rama. Cuatro a uno en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. Van y tocan y vienen, la mueven como toca este equipo. Se ve que han pasado una muy buena noche. Regalado el balón. González. Nacho Vidal. Se les ha ido el balón. Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Para entrar en el juego también los de arriba Tienen que bajar a recuperar Tiene espacio para sacar el cintro No se le puede cuestionar nada Cuando intentó lo más difícil Se quiso meter en un sitio que era imposible Así se le tiró también Matt Doherty Samuel Chukwitze Pierre Milchoy-Bierke Idrissa Gueye Solo cinco minutos para que ya se define este partido Y ahora es pelota de ellos Cristiano Pichini Grande, nena, qué buen pose metió Tapa bien el cintro La pelota que se escapa por el costado Ahí saca de manos Fernando, qué querés que te diga Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca Como para hacer goles El portero se quedó con el balón Y a ver si empieza a hacer figura Ahora Sale la pelota y se viene el córner No creo que este haya sido el final que esperaban Se ha terminado la Copa Continental Sudamericana Los técnicos ahora tendrán ya suficiente base Para empezar la campaña Para plantear sus argumentos futbolísticos Sí, parece que hubiesen ganado Yo qué sé Un título de campeonato del mundo Pero es un triunfo al fin Hay que festejarlo Y preparar la campaña que viene Podríamos hablar, Mario Por encima de imágenes que creo Superan cualquier palabra La verdad que han tenido que superar Muchísimas cosas para llegar acá Hoy Es el partido más importante que acaban de jugar Y el más valioso Juegos artificiales ya Que adornan el cielo Las fotografías que quedarán enmarcadas Y que quedarán guardadas también en los pasillos de un club Que ha peleado muchísimo Para poder llegar acá Campeones y vaya Si hay merecimiento en esta escena Ahí los tienen Y se están alineando ya los jugadores Mario para lo que queda Después colgado en las paredes del club Porque a esas paredes solo suben Fotos de campeones Si señor Esta es una